Una canción aterradora ¿Alguna vez alguno de ustedes ha oído hablar de la famosa canción del suicidio? Muy seguramente no, pero tal como les he dicho antes, no una sino muchas veces ya Las historias más espeluznantes no son las paranormales Las historias más espeluznantes son las que de hecho pertenecen a la dimensión de la vida real Y esta historia es de la vida real Empieza en Hungría durante los años 30 La Gran Depresión no solamente afecta a los Estados Unidos sino también a Europa Además se respiran climas de guerra De lo que de hecho sería el conflicto bélico más sangriento Que tendría jamás la humanidad Que el hombre tendría el disgusto de conocer Y por si lo anterior dicho no fuera poco Así resulta que allá en Europa Lo veían venir con mucha anticipación Y eso tomado de la mano con el deslave de la clase media El hambre, la miseria, el terror, el miedo, el pánico Hacían de la vida muy gris Y muy mísera Fue entonces cuando Un compositor de la mano de un poeta Compuso una canción Era muy bonita Y como en aquel entonces La competencia musical no era ni por asomo tan grande como lo es hoy Su obra en conjunto No tardó mucho en salir a la radio Fue el principio de una serie de eventos Aterradores Por no decir más La famosa canción de este dúo Hasta entonces desconocido Ocasionó una ola de suicidios La policía sí lo supuso porque La última pertenencia encontrada en manos De muchas de las personas que se quitaron la vida Incluso de maneras tan variopintas Como tomar una navaja de afeitar Y cortarse la propia garganta Era un disco Al lado Emitiendo sonido blanco Y que contenía La dichosa canción Algunos incluso se habían tomado la molestia De escribir la letra En una hoja de papel Alrededor de toda Hungría Se registraron 17 suicidios reales Y en todos había algo Que equiparaba e igualaba Todas estas muertes desafortunadas En algún lugar no tardaba No tardaba en aparecer En un lugar no tardaba en una novia suya Que se quitó la vida Este evento lo marcó muy negativamente Al menos en su cuenta de leyenda Trae esta canción Parte de las estrofas Parte de las estrofas De la misma Están compuestas a partir de la última carta Que dejó esta mujer Antes de quitarse la vida El señor Ceres Por poco se mete en problemas legales Porque esta canción Hacía apología al suicidio Leamos una de las estrofas Triste es el domingo Entre las sombras Lo paso entero Mi corazón y yo Hemos decidido Que se acabe todo Pronto habrá velas Y oraciones tristes No hace falta Ser un detective Para darse cuenta Que de hecho Habla sobre un suicida Sobre alguien que va a acabar Con su propia vida Pero Hubo quizá la mala suerte De que al estallar La segunda guerra mundial Un glía Ya no tenía tiempo Para Historias de esta naturaleza Así que la canción Quedó dormida mucho tiempo Hasta que finalmente Fue exportada A Norteamérica Donde se le Dio el nombre De Gloomy Sundae Domingo triste Basada en el nombre original Si ustedes pensaban Que dentro de la realidad Tenebrosa De esta historia Esos 17 suicidios Eran Una coincidencia De cara A que la canción Dichosa Se encontraba cerca O en algún lugar O en algún formato De las víctimas Digo Por ser Una música popular En un país pequeño Cualquier duda Se disipó Luego Cuando Gloomy Sundae Volvió a causar Una oleada De suicidios En masa Esta vez Más de 50 Alrededor de todos Los Estados Unidos De Norteamérica Y para que El factor Aliviante De la coincidencia Se siga diezmando Pasé resulta Que estas muertes Ocurrieron Entre los 50 Y los 60 ¿Saben? Esas décadas Las más prósperas Que ha visto Damas Los Estados Unidos Su bautizo Como una gran Superpotencia La más dominante De todas Esto quería decir Que No tenía nada Que ver Con crisis económicas Esto quería decir Que Gloomy Sundae Se estaba cobrando A muy buena vez Y a puño limpio Sus víctimas Gente que se cortaba Las velas Personas que se tiraban De su apartamento O Quienes sin tanto drama Decidían desarrajarse La tapa de los sesos De un disparo Todas esas muertes Todos esos suicidios Tenían algo en común Gloomy Sundae Andaba cerca Esa melodía Que invitaba Al suicidio Muchos psicólogos En aquel entonces Recomendaron Encarecidamente A las personas No escuchar Esta pieza musical En una lengua Que lo pudieras entender Es preferible Escucharlo en húngaro A escucharlo en inglés Donde tú puedes Entender la tonada Puesto que ellos Están convencidos O por lo menos Los que abarcaron Este tema Están convencidos De que si la escuchas Teniendo un mal día Puede deprimirte Muchísimo Esto no es ficción Por algo Muchos psicólogos Desaconsejan Encarecidamente Escuchar tango Cuando uno Está deprimido Para si resulta Que aquí hay una canción Que parece ser Mucho más poderosa Hasta el límite De lo terrorífico Pero quieren saber Lo peor de todo Durante los años 60 Cuando estaban Investigando El origen De esta canción Intentaron dar Con el compositor De la misma El compositor Los llevó Al poeta Pero lamentablemente Ahí terminó todo Porque se dieron cuenta De que El señor Ceres Se había suicidado Hace tiempo Esto fue El Búnker Del Cuervo ¡Solo blanco! ¡Solo blanco! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.